y hola qué tal gente youtube bienvenidos una vez más a este canal y desde ya les doy las gracias por estar aquí y bueno gente tenemos nuevos vídeos en el canal y de esos que les gusta hoy este teléfono de 160 170 dólares lo vamos a llevar a otro nivel como que fuera un teléfono un teléfono que rosa la gama alta en cuanto a fotografía incluso hay algunos que los podría hasta superar con la gica en que vamos a instalar hoy en este teléfono y que gcam para los que no saben qué es esto es la aplicación que llevan los teléfonos de google los google pixel esta aplicación se puede portar a muchos teléfonos sobre todo que tengan procesadores en la dragon y bueno este red minuto 8 es uno de esos beneficiados hoy aprenderemos a cómo instalar la cámara de google en este teléfono y será una cámara de google que funciona bastante bastante bien de hecho serán dos aplicaciones de gcam las que vamos a instalar en este teléfono para que te quedes con la que más te guste así que quieres llevar a otro nivel la cámara de tu teléfono quédate comenzamos y bueno gente para descargar la gcam para el red minuto 8 la verdad que es bastante fácil y lo vamos a hacer de una manera completamente segura porque sé que siempre alguien me pregunta oye y es seguro no me irá a agarrar virus el teléfono no claro que no así que ya sabes es completamente seguro pero bueno dejémonos de hablar mucho y vámonos al navegador de google chrome y en el navegador de google chrome vamos a navegar en modo incógnito bueno esto es opcional yo siempre navego así y en el buscador vamos a escribir celso gcam una vez realizamos la búsqueda entramos a la página web de celso acevedo puntocom esta página web es donde se almacenan la mayoría de gcam que hay para diferentes tipos de teléfonos ya que aquí varios moderadores varios desarrolladores que portan la cámara del google pixel 4 a diferentes teléfonos la suben a esta página web entramos aquí donde dice google cámara port by bsg arnova y otros desarrolladores entramos y nos lleva hasta aquí aquí como podemos observar nos dice popular moderadores en teoría son los los desarrolladores que más port de gcam suben o que más éxito tienen son las más estables por decirlo así pues bueno como te dije vamos a descargar 2 gcam para este teléfono y las dos gcam las vamos a poder tener instaladas al mismo tiempo te voy a explicar más adelante porque 2 lo primero que vamos a hacer vamos a descargar la primera gcam y nos vamos a ir al desarrollador que dice parro 043 aquí vamos a buscar la versión de gcam 7.0009 astrofoto versión v12 porque está porque ésta está basada para android 9 y el red min 8 actualmente goza de android 9 y aparte tiene la opción de astro fotografía activada entonces por eso vamos a descargar esta versión y aparte que es bastante estable para descargarla simplemente damos clic como si fuera un pc jaja y luego le damos en aceptar para descargar y se comenzaría a descargar la gcam que pesa 78 megabytes para la que algo liviana como puedes ver ya está descargada entonces ahora vamos a volver hacia los desarrolladores y ahora nos vamos a ir al desarrollador que dice san 1 ti está a la parte parro lo seleccionamos y aquí vamos a buscar la versión de gcam f1 v9 punto 4 guión bajo 6.02 punto 030 esta gcam ha sido desarrollada para el poco son f1 para el 18 para el mi mix 2s pero funciona bastante bien en este red minuto 8 y vamos a descargar esta porque funciona básicamente igual que la de parro con la única diferencia que no tiene el modo astro fotografía pero por ejemplo el selfie en esta funciona mucho mejor entonces por eso te voy a dar las dos opciones para que elijas cuál te gusta más o puedes usar las dos le damos clic y le damos en aceptar a descargar esta aplicación pesa 96 megabytes es un poco más pesada ahora para instalar la gcam simplemente nos venimos al administrador de archivos y luego nos venimos aquí a la sección de apk primero vamos a instalar la versión de astrofotografía la seleccionamos y le damos en instalar las dos aplicaciones voy a enseñarte cómo configurarlas así que no te preocupes como puedes ver ya se instaló le vamos a dar en finalizado antes de seguir con la instalación para no confundirnos cuando te esté explicando a la izquierda estará la versión de astrofotografía ahora vamos a instalar la versión de el poco son f1 que funciona muy bien en el redmi note 8 la seleccionamos y igualmente le damos en instalar como te dije anteriormente podemos tener instaladas las dos al mismo tiempo así que no hay ningún problema bueno ya están instaladas las dos y bueno gente ya tenemos instalada las dos y can a la izquierda la versión con astrofotografía y a la derecha la versión del poco f1 para o que funcione en este redmi note 8 vamos a comenzar primero con la de astrofotografía vamos a abrirla y ahora le vamos a dar le vamos a dar los respectivos permisos permitir 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 y en la cuarta le damos en rechazar porque no necesitamos que la cámara tenga nuestra ubicación activada que vamos a hacer ahora ya estamos aquí adentro la cámara nos vamos aquí a la flechita por ejemplo te recomiendo que tengas activado el hdr plus mejorado y quitemos la opción de full view a 4 tercios ya que la fotografía se toman a 4 tercios porque salen con un poco de mejor definición ya que a 16 novenos pues lo que hace es un zoom para poder hacer los 16 novenos y ahora nos vamos a ir aquí a luego de configuración y lo que vamos a hacer es simplemente irnos a opciones avanzadas como podemos ver está allí can está bastante bien porque por ejemplo las fotos de las guardas la selfie sobre todo tal cual como te la toma ya que con otras versiones de gica te da vuelta con el con modo espejo bueno la verdad que no hay que tocar nada vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar aquí por ejemplo en dice el zoom aquí dice que está desactivado el zoom del modo retrato así que si tú quieres el zoom activado desactivas esta opción pero si quieres que no esté activado la dejas así encendida y esta opción es muy importante esta que dice 6 de sin cámara porque lo que hará en las fotos con modo retrato guardarte las en la misma carpeta donde te guarda las fotos normales de toda la vida ya que la mayoría de gcam te guardan en diferentes carpetas las fotos con modo retratos así que esta opción tienes que encenderla y ya aquí al final tenemos use astro astro fotografía mode aquí ya viene encendido lo apagas y lo vuelves a encender y ahí ya estaría configurada la cámara no hay que tocar nada más y bueno gente una vez ya configurada la gcam la volvemos a abrir vamos a ver qué es lo que tiene de bueno vamos a comenzar por el apartado de vídeo y lo primero que vamos a ver es que podemos grabar tanto tanto a 30 frames como a 60 frames y otra ventaja que tenemos es que podemos conectar un micrófono externo como te lo voy a mostrar a continuación tú conectas el micrófono te vienes aquí a la flechita y como puedes ver micrófono externo y lo enciendes y así pueden mejorar la calidad de audio de tu vídeo esto es algo muy bueno porque en la cámara stock del teléfono no te detecta si conectas un micrófono externo tenemos la opción de cámara para dispararla acá la fotografía de toda la vida aquí tenemos las opciones de hdr que podemos seleccionar y tenemos hdr plus y tenemos hdr plus mejorado yo siempre llevo el hdr plus mejorado activo porque éste se saca un rango dinámico espectacular éste también tiene un buen rango dinámico en la fotografía pero no es igual a éste por ejemplo si ahorita tomo una foto a lo que tengo de frente la foto saldrá completamente igual pero por ejemplo cuando haces la toma en ninguna fotografía contra luz por ejemplo te saldrá mejor con el hdr plus mejorado porque el rango dinámico será mejor pero si vas a hacer una foto normal donde no hay luces que te molesten ni nada pues con el hdr normal te saldrá una foto espectacular siempre es que el problema del hdr plus mejorado es que si no tienes un buen pulso a veces te pueden salir movidas las fotos y te muestro toma una foto con el hdr plus mejorado como puedes ver hace esa ruedita entonces es una milésima de segundo pero en esa milésima de segundo se te puede mover la mano y te puede salir la foto movida y en el hdr plus normal tú simplemente tocas y toma la foto automáticamente tenemos el modo retrato que funciona muy bien tomamos una foto en modo retrato y como puedes observar procesa la foto y ahí ya hizo el desenfoque que es lo bueno de esto que como te dije anteriormente que guarda la fotografía en la misma carpeta donde te guarda las otras fotos así que está bastante bien tenemos el modo noche que ahí te dice modo astro fotografía activado aquí sí que tarda un poco más la fotografía y obviamente tiene que procesarla así que todo como puedes ver completamente funcional tienes la opción de lens blur que es como para hacer un modo de desenfoque vamos a decirlo de manera manual y ahí tenemos que levantar la flecha bueno no lo estoy haciendo de manera correcta pero que sepas que esta es opción pero la verdad que no creo que la llegues a utilizar ahí como puedes ver hizo el modo desenfoque pero no es tan preciso como el modo retrato así que bueno como puedes ver está funcionando lo más importante tanto el vídeo la cámara el modo retrato el modo noche con el modo astro fotografía así que completamente estable esta aplicación y bueno ahora vamos a entrar a la otra gcam que es la que a mí me gusta más te lo digo de verdad la vamos a configurar le vamos a dar permitir 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 luego en rechazar y nos vamos a ir a más nos vamos a ir a configuración luego nos vamos a ir a configuración avanzada y vamos a activar el control de hdr luego nos venimos aquí donde dice f1 mod y vamos a activar esta opción que dice ahí a w hdr pixel 3 y vamos a activar la opción que dice use dsi p3 color space la activamos luego de esto la verdad que yo no toco nada más bueno si esta use hdr en el potter y mode que es el modo retrato la encendemos y tenemos esta opción que es del zoom en el modo retrato aquí te dice que viene con un zoom de 1,2 x activado si tú no quieres nada de zoom lo desactiva yo lo desactivo y aquí si quieres activar el 4k en taylabs lo activas en el modo vídeo pero yo esto no lo uso así que no lo activo una vez hecho eso ya estaría configurada la cámara la cerramos y la volvemos a abrir y esta cámara funciona igual que la otra pero tiene una interfaz diferente a la otra gcam porque esta es la versión 6.4 y la versión con modo astrofotografía es la versión 7 así que por eso la interfaz es distinta pero lo que es el vídeo funciona también a 60 frames la cámara funciona de manera igual el hdr que no lo voy a volver a explicar porque ya te lo expliqué el modo retrato también funciona de manera igual la foto panorámica el modo efecto enfoque etcétera etcétera es básicamente lo mismo donde radica la diferencia de estas dos aplicaciones una es que no tiene modo astrofotografía pero si te soy sincero es que tiene visión nocturna que es el mismo modo noche solo que el modo astrofotografía puedes tomar fotos al cielo y sacar las estrellas y en este modo noche pues en teoría no saldría de la misma manera pero funciona de la misma manera el modo noche funciona espectacular así que esa es una de las diferencias y otra es en la cámara selfie quiero que veas que aquí me voy a tomar una selfie y el proceso del mismo solo que como puedes ver le dio vuelta a la cara hace un modo espejo si te fijas bien aquí el celular sale de este lado y cuando la selfie está procesada el celular sale del otro lado porque invirtió a la foto en la otra y can no hace eso porque tiene la opción para para que se quede tal cual como tomas la foto y la versión del poco phone f1 no tiene esa opción pero voy a tomarme una foto aquí quiero que observe no le da vuelta a la foto pero viste lo que hizo me deformó la cara espero que se haya visto en cámara o sea me la deformó entonces ahí ya se ve feo me entiende observa esta selfie aparte de que el hdr es exagerado o sea yo tengo imperfecciones en la cara pero aquí parece que tuviera destrozada la cara entonces a mí no me gusta cómo funciona el selfie en esta aplicación sobre todo te deforma la cara cuando te tomas un selfie de cerca de largo casi nunca lo hace pero tiene ese problema que para mí el hdr es demasiado fuerte y en esta como puedes ver se me siguen viendo las imperfecciones y sigue habiendo un buen nivel de detalle y no me deforma la cara así que yo prefiero que la foto me le dé vuelta pero que me la saque bien a que no me le dé vuelta y me quede así como ésta así que con que y can me quedaría yo yo me quedo yo con la del poco phone f1 porque el modo noche funciona espectacular el modo astrofotografía pues si lo puede llegar a utilizar pero lo que más usas es el modo noche en tomando escenas no tomándote una foto a ti mismo que se yo ya tienes la gcam para tu redmi note 8 aclarar que esta gcam sobre todo la de modo astrofotografía funciona en el redmi note 7 y también funciona en el mía 3 funciona en varios dispositivos y bueno no tengo nada más que decir darle amor a este vídeo si te gustó y nada nos vemos en más vídeos